Isabel I, también conocida como Isabel la Católica, nació en la localidad zabulense de Madrigal de las Altas Torres en 1451. Titular del trono de Castilla llevó a su máxima categoría el reino en un momento clave para la historia de Occidente, la transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Su figura con sus luces y sus sombras es una de las más relevantes de nuestra historia. Su instrucción holística en el campo de las humanidades estuvo centrada en ámbitos como la retórica, la pintura, la gramática, la filosofía o la historia, formación que influiría con determinación en sus acciones de gobierno, dentro de una corte denominada por hombres. Prueba de ello son la potenciación del mecenazgo, el apoyo a la imprenta y al comercio de libros o la protección regia a las universidades. Asimismo, fue reina consorte del reino de Aragón al contraer matrimonio con Fernando II, cuya alianza permitió la unificación de la corona hispánica. La exitosa política exterior expansionista llevada a cabo tuvo como máximo exponente el descubrimiento de América. El papel de la reina fue decisivo, apoyando personalmente la iniciativa de Cristóbal Colón para tal magna empresa, así como su destacada labor en la protección de los indígenas. Isabel I de Castilla falleció en Medina del Campo en 1504, aunque su legado sigue presente en la actualidad. Desde nuestra institución académica reivindicamos su figura histórica y le rendimos homenaje adoptando su nombre. ¡Gracias!